Oración de la mañana Maravilloso Señor, qué bien se siente saber que un día más ha comenzado. Estuve esperándolo en mis sueños. Deseoso una vez más de poder contemplar tu creación tan perfecta desde las primeras horas del día. Qué dichoso me siento, mi Dios. Esta mañana la empiezo colocando a tus pies mi vida entera, junto a los propósitos que hoy quiero alcanzar. Quiero aprovecharlo para enmendar algunas cosas que quedaron inconclusas y si es necesario, partir desde cero. Bajo tu mirada te encargo mis planes, los deberes que tengo que hacer y todos los pensamientos que pueda llegar a mí, para que todo lo tomes en consideración. Satura mi alma con tu paz, hermoso Dios. Llena mi vida de calma para saber hacer las pautas necesarias en los momentos indicados, antes de actuar o de hablar, para que seas tú quien las exprese por mí. Enséñame a poder llevar tu mensaje a las personas que se encuentran desorientadas y necesitan de ti, para llenar sus vacíos. Hoy quiero ser un buen siervo tuyo. Hoy despierto con mucho entusiasmo de disfrutar cada segundo que pase en este día. Todas las palabras que tengo y conozco no alcanzarán para describir tu grandeza, todo lo que eres en mi vida y en la de muchos. Sin embargo, la elevo a tu altar para que la recibas, porque es con todo lo que tengo, con todo mi amor. Bendito seas por siempre, Señor. Cuida de mi familia, mi Dios, para que todos sus proyectos sean bien emprendidos y lleguen a cumplir todos sus objetivos. No quites la mirada de ellos, sobre todo en los momentos complicados que les toque vivir. Dales la posibilidad de resolver sus dudas, refugiándose en ti. Te pido que seas misericordioso con aquellos que no han tenido el privilegio de aceptar tu llamado. Por las personas que han decidido encaminar sus vidas a rumbos con bienes aparentes y terminaron lejos de ti. Por aquellos que han descuidado su salud espiritual y se han dejado consumir por el conformismo y la rutina. Llena sus corazones de tu amor nuevamente y que despierten, porque mañana más tarde nos sabremos si continuaremos aquí. Y es necesario permanecer en comunión contigo para no dejar de perder el rumbo que nos lleva hacia la felicidad plena en tu presencia. Gracias Señor porque siempre estás dispuesto para mí para recibirme, escucharme y darme toda tu atención. Enséñame a ser más humilde mientras más alto llegue a cumplir mis metas y a reconocer mis errores porque ahí es donde está la verdadera grandeza del hombre. Sigue vigilante en toda esta mañana por favor. No permitas que sea corrompida por el maligno. No quiero dejar de agradecerte. Confío y guardo mis esperanzas en ti Señor. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 9 Que mi alma alabe al Señor Y proclame todas sus maravillas En ti me alegraré y me regocijaré Y cantaré a tu nombre Oh Altísimo Porque mis enemigos Retroceden, tropiezan y perecen ante ti Te has sentado en tu trono Cual juez justo Y has reivindicado mi causa y mis derechos Has abatido a las naciones Has hecho perecer a los malvados Y has borrado su nombre para siempre Los enemigos fueron aniquilados Arruinados sin remedio Sus ciudades fueron devastadas Perdido su recuerdo Pero el Señor reina para siempre Y establece su trono para el juicio Gobernará la tierra con justicia Y juzgará con rectitud a las naciones El Señor es un bastón para el oprimido Un refugio para los tiempos de angustia Que en ti confíe en los que veneran tu nombre Porque no abandonas Señor a los que te buscan Canten al Señor que mora en Sion Y publiquen entre los pueblos sus hazañas Pues pide cuentas por la sangre vertida Se acuerda de los oprimidos Y no olvida su clamor Ten compasión de mí Señor Mira cómo me afligen los que me odian Sácame de las puertas de la muerte Para que proclame tus maravillas En las puertas de la hija de Sion Feliz y agradecido por tu salvación En la fosa que cavaron Han hundido los paganos Y su pie quedó atrapado En la trampa que escondieron El Señor se ha manifestado Ha dictado su sentencia Y el pecador quedó atrapado En la obra de sus manos Que vuelvan al abismo los malvados Todos los paganos que olvidan al Señor Porque no será olvidado el pobre para siempre Ni serán en vano la esperanza del humilde Levántate Señor Que el hombre no triunfe Y sean en tu presencia juzgadas las naciones Infúndeles terror Oh Señor Que sepan los paganos que solo son hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un Padre Nuestro Él gloria y la salve Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós